Entonces, nos dejamos ayer. Ayer habíamos visto todo el norte de África, todo el Maghreb, que se acuerdan, habíamos dicho que se llama Maghreb porque es el occidente o el poniente en idioma árabe, ¿cierto? Tomando la bisagra de Egipto, de Egipto para allá el Mashrek y después el Maghreb, y habíamos visto más o menos un poquito las historias diferenciadas y cómo principalmente la ocupación o el colonialismo tardío empieza en el siglo XIX, primero en Argelia, yo no les conté, pero bueno, los franceses se inventan una excusa para ocupar Argelia, resulta que el gobernante, digamos, eran parte del Imperio Otomano, pero tenían bastante autonomía y los argelinos le prestan plata a Francia y en un momento un líder militar medio como que lo increpa al embajador francés con un matamosca así, le toca la nariz, le dice, ustedes nos deben tener plata y los franceses se agarran de eso para invadir, ¿no? Por la falta de respeto a su embajador. Y bueno, de entrada nomás, eso no fue ni protectorado ni colonia, fue una provincia de Francia y tiene mucho que ver con lo que decíamos también ayer de Alsace y Lorena, que fue la histórica disputa de Francia con Alemania y la clave de todos los conflictos europeos, ¿no es cierto? Además, Alsace y Lorena, toda esa zona muy rica en carbón, sobre todo, pasó de manos permanentemente entre Francia y Alemania en el siglo XIX y después en el siglo XX con la Primera Guerra Mundial, con el fin de la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, pasaba de un lado para el otro y finalmente fue la clave de la conformación de lo que fue la Comunidad Económica Europea, hoy la Unión Europea, ¿no? El acuerdo del acero y el carbón, que es eso, ¿no? Y entonces esto viene a cuento de que los franceses en ese momento le empiezan a prometer a la gente de Alsace y Lorena, tierras en Argelia, ¿no? Y le dicen, si ustedes se deciden hacer ciudadanos franceses, les damos tierras en Argelia. Ahí empiezan a ir los primeros bien noirs, que después van a ser más y van a ir de distintas regiones, ¿no? Así que, bueno, eso es lo primero, 1830, pero después, ya durante todo el siglo XIX, los franceses van ocupando Túnez, también como resarcimiento un poquito de eso que habían perdido en el reparto de... porque el problema es que más adelante, cuando va avanzando el siglo, hay dos actores fundamentales que empiezan a tallar en esta historia o en la historia mundial, que no estaban hasta ese momento. Uno es Alemania y otro es Italia. Son los dos estados-naciones más nuevos, ¿no es cierto? Alemania, Italia se creó, se unificó en 1861, a partir de las luchas de Garibaldi, de los Savoyas, de la Casa Savoyas en el Piemonte, y también mucha lucha cultural, ¿no? Es el romanticismo, es el reverdecer de los nacionalismos, ¿no es cierto? En toda Europa hay organizaciones que se llaman la Jovan Italia, la Joven Irlanda, ¿cómo? Los jóvenes turcos. Los jóvenes turcos también, sí, exactamente. Y en Italia, el Verdi, Giuseppe Verdi, con la ópera, con, por ejemplo, el Nabuco y el Vapenciero, es un himno revolucionario que hace alusión, después vamos a volver a ello, hace alusión al pueblo judío cuando está capturado, digamos, esclavizado por los babilonios, pero está hablando de Italia, está hablando del norte de Italia, en manos de los austríacos. Entonces, la gente llevaba carteles que decían Viva Verdi, que decían Viva Verdi, y Viva Verdi quería decir Viva Victorio Emanuele, Red Italia. Era, era, igual que Mafia. Ellos sacaban de la, evitaban la censura austríaca y escribiendo Viva Verdi, porque los austríacos no podían decirles que no, porque Verdi es un compositivo famoso, pero a la vez sabían que significaba, igual que Mafia quería decir Vorte in Francese Italia Bandi, ¿no? Entonces, muchas cosas, Giovanni Manzoni, ¿no es cierto?, con Impromessi Sposi, bueno, Mazzini, y también la tardía imposición del florentino como idioma italiano, ¿no es cierto?, que es una primera muestra de unidad, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso sucede tarde con Italia en 1861, Grinsane Kabul, es como el arquitecto, ¿no? Y lo mismo va a pasar con Alemania, cuando se unifica Rusia con los otros estados, a partir de Otto von Bismarck, el Grinsane Kabul de Alemania es Otto von Bismarck, ¿no es cierto?, 1871, y bueno, y Alemania empieza a jugar fuerte porque hasta ese momento no existía, y a partir de ahí lo que dijimos, la conferencia, primero el Congreso de Berlín, 1884, 1885, y después la conferencia que fue en 1898, todo eso ya era para repartirse el África, primero el Norte, primero el Norte, o lo que ellos llamaban la cuestión de Oriente, la cuestión de Oriente era la cuestión del Imperio Otomano, al quien le llamaban el Enfermo del Bósforo, o el Viejo Enfermo de Europa, ¿no? Pero... ya que estamos repartiendo el Norte, y bueno, ya que entramos en gasto, repartámonos todo, ya que estamos, así que, en ESA, los franceses se quedan con Túnez, ya como protectorado, después Marruecos, vimos lo de Egipto, lo de Egipto fue más bien a partir del canal de Suecia, ¿no es cierto?, que Egipto también era parte del Imperio Otomano y tiene como cierta autonomía, y para... hacer el canal, se endeuda, primero con Francia, y después los ingleses dicen, no le vamos a dejar a Francia la única vía, digamos, a las Indias, y ya empieza a tallar, a fin del siglo XIX, empieza a surgir, ya muy de a poquito, de a poco, el tema del petróleo, ¿no es cierto?, entonces, los ingleses dicen, nosotros nos quedamos con la deuda de los egipcios, y somos socios de los franceses, por eso, la administración del canal fue compartida entre... Francia e Inglaterra, pero el protectorado fue inglés, con el rey Farouk, que vimos ayer, y hasta la nacionalización del 56 con Nasser, ¿no? Entonces, más o menos, eso es lo que habíamos visto de Egipto, lo que dijimos como que idea clave para que nos quede, es que por primera vez los africanos y los árabes también pueden demostrar que son capaces, que son capaces de tener una política digna, autónoma, y que además, ya atacados en una guerra, también salen bien parados. De Libia, lo que vimos, que Gaddafi hizo una maravilla, no solamente con las obras de ingeniería, llevando agua, sino también con la reforma agraria, con la nacionalización del petróleo, con la igualdad de las mujeres, con la alfabetización, que llegó al 90%, y con el nivel de desarrollo humano más alto de África. ¿Cincuenta y seis de Nasser? Cincuenta y seis. En la nacionalización del canal, cincuenta y seis. No, estaba relacionándolo un poco con nuestra historia, y acá ya teníamos... Acá fue el golpe de cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco. Claro. Por eso habíamos relacionado, ¿te acordás?, ese movimiento de militares nacionalistas que lleva a Nasser al gobierno en el golpe de cincuenta y dos, que le hacen un golpe al rey, crean la república y asumen a ser en el cincuenta y dos, que era... tiene algunos puntos en común, salvando la distancia cultural e histórica y todo, con estos oficiales nacionalistas del GOU en Argentina, ¿no es cierto? Bueno, y de Argelia dijimos, bueno, como idea, ¿sí?, las barbaridades más grandes que hizo Francia con respecto al terrorismo de los estados, y esa larguísima guerra de independencia, desde el cincuenta y cuatro hasta el sesenta y dos, ¿no? Y de Marruecos lo que dijimos era esto de cómo un pueblo puede ser víctima y victimario al mismo tiempo en cuestiones colonialistas y neocolonialistas, ¿no es cierto? Tienen... tuvieron a los franceses y a los españoles, siguen teniendo Ceuta y Melilla en su territorio, y ellos mismos ocupan territorio de pueblos de Jarabú. Más o menos, ¿cómo? Repasito rápido. Lo que también les conseguí es un mapa de lo que fue en algún momento la llamada Pangea, ¿no? Para ver lo que veíamos ayer de cómo calzan perfectamente América del Sur y África, ¿no? Bueno, pareciera que están haciendo cucharitas, están besándose, ¿eh? Este... bueno... Y hoy vamos a meter un mapa a la base, que es un mapa como cualquier división arbitraria, ¿no es cierto? Pero bueno, lo único claro es que acá hay una división cultural, histórica y geográfica también, ¿no? Es muy distinto el Magreb que el resto del África subsahariana. Pero bueno, algunos hablan del África occidental, que sería esto, principalmente francófona y también algunos países andrófonos, la gran parte del Imperio Británico, los británicos en algún momento hablaban de un África desde el Cabo hasta el Caio. Imagínense. ¿Cómo se hace? Desde el Cabo... Rodres, Rodres. 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 Y el África occidental. Oriental, perdón. Ahora vamos a ir avanzando. Una historia que les quería contar, una historia que les quería contar, que es más anecdótica que otra cosa, simpática, interesante, es la de este paisito que se llama Guinea Ecuatorial, que es el único país que tiene el español como lengua oficial, junto con el Sahara occidental. El Sahara occidental, que lo vimos ayer, está ocupado por Marruecos. Su idioma, en realidad, es el árabe, pero su segundo idioma, y todos los saharauis lo hablan el español. Todos hablan español. Yo he escuchado hablar a los saharauis, el español, y es muy raro cómo lo hablan muy bien, pero con una pronunciación extraña. Pero lo hablan muy bien. Muy bien, sí. Y fueron una colonia española, ¿no? Por todo lo que contamos ayer. Pero este otro país, que está ahí, en el Golfo de Guinea, también habla español. Tiene estas islas, esto es un país muscular, que habla portugués, Santo Tomás y Príncipe, y esta isla del Golfo, sobre todo, es parte de Guinea Ecuatorial. Lo curioso de este territorio es que durante fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX perteneció al Virreinato del Río de la Plata. A partir de las reformas borbónicas, que son en 1776, digamos en 1770, más o menos en 1760, 70, cuando lo expulsan a los jesuitas, ¿no es cierto? Después de, bueno, estábamos hablando con Emilio de Paraguay, ¿no? Después de las guerras guaraníticas, después del Tratado de Madrid entre Portugal y España, eso se ve bien en la película La Misión, ¿no? Expulsan a los jesuitas y empiezan a reformar toda la administración colonial del imperio y crean el Virreinato del Río de la Plata. En ese momento nosotros éramos parte del Virreinato del Perú. Cuando crean el Virreinato del Río de la Plata, ponen dentro de la jurisdicción a este territorio, ¿no? Y resulta que, aunque ustedes no lo crean, después del 25 de mayo de 1810, Guinea Ecuatorial formó parte de las provincias unidas del Río de la Plata. Ah, no saben. Exactamente. Lo que pasa es que la Revolución de Mayo dura muy poco como verdadera revolución, ya después de el... Yo a veces digo que es como un protogolpe, una especie de golpe lo que el de Anfune y Saavedra hacen en diciembre de 1810, haciendo que los diputados de las provincias que tenían que dictar una constitución ocupen el lugar del Ejecutivo. Es como hacer que el Legislativo se transforme en Ejecutivo. Y ahí pasamos de la Primera Junta a la Junta Grande. Eso era una triquiñuela para dejar en minoría al monenismo, ¿no? A Moreno, Castelli, Belgrano, Paso, Monteagudo, etcétera, etcétera. Y de hecho, a Castelli lo mandan al Alto Perú, a Belgrano lo mandan al Paraguay, ¿cierto? Que pierde el Tacuarí, el Paraguay, etcétera. A Paso lo mandan a la Banda Oriental. Y Moreno queda ahí refunfuñando todo lo del Plan Revolucionario de Operaciones que en letra muerta, ¿no es cierto? Era maravilloso el Plan Revolucionario de Operaciones. Expropiar, decía, ahí decían Moreno y Belgrano, hay que descontentar a 5.000 terratenientes para lograr la felicidad del pueblo. Entonces, mirá vos. Y crean impuestos a las grandes fortunas, un montón de cosas, pero bueno, todo eso después de diciembre con la Junta Grande no pasa nada. Y el 1811 es como el año empantanado, que no vamos ni para atrás ni para adelante, ¿no es cierto? Hasta que en septiembre se cambia por el Trumpirato, por otra forma de gobierno. Entonces, imaginate si en esa circunstancia le iban a dar bolillas a un territorio que tenían allá cruzando el mar, ¿qué vamos a hacer unos cargos de eso? No se hacían cargo del Alto Perú, ¿no es cierto? Este, se iban a hacer cargo de... Además, convengamos que ya empieza, no tanto, pero ya de a poquito empieza a surgir un proyecto de país basado en el puerto, que lo único que le importa es el puerto y manejar la aduana, ¿no es cierto? Entonces, bueno, había otros problemas mucho más cercanos. Pero, como decía, es interesante, ¿no? Hoy está gobernado por un verdadero dictador, Obiang, que está hace más de 40 años. ¿Más de 37? Sí. Así que bueno. Ah, ahí va también la dictadura. Una cosa que no le puse en el mapa, pero que es interesante, es ver cómo en el reparto también quedaron varias islas que todavía hoy siguen siendo británicas, ¿no? La isla de Ascensión, que está más o menos por ahí, la isla de Santa Elena, donde lo llevaron a Napoleón, a Napoleón Bonaparte preso, ¿no es cierto? Y más abajo la isla de Santa Acuña, que está más o menos por ahí. Todo esto, si uno sigue el rato, se une con las islas, las Borcada, las Yela, las Sandwich, y las Malvinas, por supuesto. Entonces forman lo que en geopolítica se llama bollar de perlas, ¿no? Y son todas verdaderas bases, bases militares inglesas y de la OTAN, que por supuesto nos controlan y nos amenazan a todo Sudamérica, no solamente a Argentina. Así que, bueno, eso, vamos a, yo quería hablar hoy de algunos personajes, sobre todo, que son fundamentales para entender el África, ¿no? El África del siglo XX y el África actual. Este es Guamá Númán, el presidente de Ghana y el padre del pan-africanismo, ¿no? Así como Nasser es el que impulsa el pan-arabismo, Kruma es el como el que más hincapié hizo siempre en la colaboración de todos los pueblos de África y la unidad africana. Patricio Lumumba, ¿no es cierto? El presidente del Congo, del Congo belga o del ex-Congo belga y Tomás Sancara, también conocido como el Che africano, como el Che africano. Ya vamos ahí bien. Pero, bueno, esto también es una frase interesante, un proverbio africano. ¿Sí? Los ganadores son... Es como... Los ponidos de verdad, digamos, en el compromiso. ¿No quiere escribir la historia? Claro, como así, la historia de la escribir los cheganos, eso quiere decir que hay otra historia. Y esta frase, que es anónima, tiene mucho que ver con esta otra frase. No sé si se alcanza a leer, si no se lo leo. Llegará el día en que la historia hablará, pero no será la historia que se enseña en Luceras, París, Washington o las Naciones Unidas. África escribirá su propia historia en el norte y el sur y será una historia de gloria y dignidad. Patricio Lumbú. Además, o menos lo mismo que... ¿Cierto? Hola. Es la otra historia. Entonces, claro, porque todo lo que se fue conociendo, sobre todo, a partir del proceso de descolonización, el mundo lo conoció a partir de la agencia de noticias europeas. Digamos, las noticias que llegaban y hasta hoy las noticias que nos llegan a nosotros son todas de United Press, Frank Press, EFE, Reuters... Bueno, entonces, obviamente que en la escala esta de civilización o barbarie, todo lo que hicieron los europeos en la colonización, en la ocupación, no fue bárbaro, pero cuando los pueblos estos se empezaron a levantar fue una barbaridad. Fue subversivo, fue forajido, ¿no? Por un lado, algo que vimos ayer muy de refilón, tampoco nos vamos a detener mucho, pero el gran pueblo Yoluba es el que da origen a todas las corrientes espirituales que van a llegar a América, América Latina, sobre todo y principalmente se van a transformar en expresiones religiosas, siempre teniendo en cuenta que como dice Leonardo Boff, una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religión. Espiritualidad tenemos todos de una forma o de otra, incluso si somos ateos, todos tenemos algún tipo de espiritualidad que la volcamos en alguna... la espiritualidad dice Boff, la espiritualidad es como el agua y las religiones son como acequias que no son las únicas acequias que pueden encauzar el agua. Puede ser una religión la que encauce la espiritualidad, pero también puede ser un partido, una convicción ideológica o, qué sé yo, hasta hasta un fanatismo futbolero, pero, o la creencia en el propio ser humano, o qué sé yo. Que además es la necesidad de perdón, ¿no? La necesidad de la certeza que es un grande en un ser humano, pero la religión no tiene la libertad y la espiritualidad porque la religión es reivindicante acá. Claro. Entonces la religión tiene acá dogmas y entre la espiritualidad te da más libertad porque el efecto de libre arbitrio está el ser de sus energías y sus pensamientos. Sí, podríamos decir que también a veces una ideología no mata, ¿no es cierto? Pero, pero bueno, cada uno la va encontrando por donde puede. Un poquito lo esbozamos ayer entre la diferencia como decimos entre religiones politeístas y monoteístas. Las religiones, por ejemplo, las religiones de los pueblos europeos de los bárbaros, de los llamados bárbaros, de los pueblos nórdicos, es hermosa y tiene muchísimo que ver con nuestros pueblos originarios, por ejemplo, las religiones del bosque, las creencias en las criaturas de la naturaleza, en los duendes, las hadas, los elementos astronómicos. Por ejemplo, Halloween es una fiesta maravillosa que después la toma el capitalismo y la vacía de contenido, pero Halloween es exactamente lo mismo que el Iti Raimi o que el Winyoshu Bantum, por ejemplo. Halloween es para los celtas el inicio de un ciclo de las cosechas y de la fertilidad de la tierra y para eso llamamos a nuestros ancestros, llamamos a nuestros antepasados que nos ayuden porque creemos que el tiempo es circular y no es lineal como dice el occidente. Entonces, en ese llamar a nuestros ancestros empieza la calavera, el esqueleto y después, bueno, se va derivando en una cuestión payasesca y ridícula, pero en su origen es muy lindo, ¿no? Ni hablemos de la mitología nórdica con muchísimo. El tema del árbol de Navidad, por ejemplo, también es los vikingos, vienen de los vikingos y era pedirle permiso al árbol que iban a achar y aprovecharlo hasta el último astilla, ¿no es cierto? Y a veces lo mismo que hacen nuestros originarios con los animales, digamos, vas a matar un animal y te tenés que comer todo y usar todo, ¿no? Por respeto al animal y por respeto en este caso al árbol, también le empezaban a colgar cosas antes de acharlo y de ahí la tradición de colgarle cosas a un árbol, ¿no? Que no tiene nada que ver con la tradición judeo-cristiana. Pero después termina en la misma fiesta. Bueno, ¿pero por qué nos fuimos por ese lado? Bueno, por lo de la espiritualidad, que como decía José Carlos Mariategui, por ejemplo, el peruano, un revolucionario, un revolucionario marxista, por ejemplo, tiene que sí o sí tener una mística especial y una espiritualidad muy fuerte. Le decía, no basta con la claridad conceptual y con la formación política. Y lo decía un marxista. Y lo decía un marxista. ¿Para Marx la religión? También, pero él se creó otra religión, que en cierta forma es una religión. Claro, exacto. Y bueno, por eso también decíamos ayer que a veces las religiones son como excluyentes. Porque ya decir, che, todas las religiones son, nos vamos a meter en una discusión que no es la de hoy. Pero decir, ustedes están equivocados o esto no va y bueno, en base a que si hay un montón de cosas que estoy creyendo, que estoy apelando a la fe, bueno, no importa. Lo que quería decir es que mucha de la espiritualidad americana o latinoamericana, ¿no es cierto? Desde el vudú haitiano o el vudú de Nueva Orleans, de las nisianas, con la santería y con el candomblé brasileño y el pata viene de acá, de este gran pueblo que hoy comparten todo Benin, Nigeria, partecita de Camus, ¿no? que es el pueblo de Yoruba y que ha estado a veces en conflictos también con lo mismo y con el fondo, ¿no? esta es la zona del buen Foguilea, esta es el gine ecuatorial que hablábamos recién y gran parte de las colonias francesas e inglesas que son los principales países o las principales potencias coloniales que se reparten en África en la conferencia del barrio. Camerún es especial porque Camerún fue en principio una colonia alemana. Alemania que era la filtrera también algo se quiere quedar, ¿cierto? y entonces se queda con Camerún con Togo ¿qué es eso? Camerún Namibia que está en el sur que mañana vamos a ver lo de Namibia y Tanzania y Tanzania que es una mezcla ¿cómo? ¿Namia? No, no, Tanzania está a ver ahí Tamaño Tanzania es la mezcla ¿qué es esto? Tanzania es la unión de Tanganyika y Zanzíbal ¿no? dos entidades culturales históricas geográficas Tanganyika ¿se acuerdan que había un sketch que es hermoso que Tanganyika no sé qué bueno pero Tanganyika existe Tanganyika es un lugar Tanganyika es el lago Tanganyika de la zona de los grandes lagos y bueno los alemanes lo juntaron con los Zanzíbal ¿cómo? para la gente que no está cobre también está el hincha de Camerún el hincha de Camerún exactamente y Zanzíbal Gana es uno de los primeros países ayer vimos como en la década de los 50 empieza la descolonización en el Magreb en el resto de África ya es los 60 los primeros países que se descolonizan son Gana es uno de los primeros países pero miren que claridad conceptual y política la de Guame Puma que dice habla ya del neocolonialismo ¿no? un estado de las garras del neocolonialismo no es dueño de su propio destino este es el factor que hace que el neocolonialismo sea una grave amenaza para la paz del mundo el neocolonialismo sería ya bueno lo que Lenín decía el imperialismo ¿no es cierto? sería el imperialismo como fase superior del capitalismo y del colonialismo que es el colonialismo a través de las empresas ¿no? lo que estamos viendo hoy el neocolonialismo ¿cómo? ¿qué claridad? en 1905 claro impresionante impresionante lo de enseguida Santi podemos pasar video ¿no? sí tenemos ¿se puede escuchar? sí ah porque me olvidé pedirte ¿sí? sí sí ah bueno gracias estas son las colonias de Alemania esto es lo que decíamos recién de Tanzania que es la mezcla de Tanganyika con Zanzibar Zanzibar es una zona costera muy paradisíaca muy turística que es donde nació ¿sabes quién? el de Queen el de Queen Freddy 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 nació en Zanzibar y ¿por qué? porque hay una migración india los padres de la naturaleza exactamente ¿por qué es una migración india? claro toda esta zona hay muchísima migración india de hecho mañana vamos a ver acá en Durban la zona y ahí empezó su lucha en Mamaganti en Sudáfrica con los indios de Sudáfrica ¿no es cierto? y entonces también hay claro por eso muy bien y bueno Namibia en Namibia los alemanes entre 1904 y 1906 exterminaron a 300.000 hereros del pueblo herero ¿no? fue el verdadero primer genocidio del siglo XX porque siempre se habla se dice que el genocidio armenio fue el primer genocidio del siglo XX pero este fue antes y bueno lo de Camerún Camerún es una mezcla de hoy Camerún es el mejor ejemplo de lo que decíamos ayer de los desastres que dejó el colonialismo europeo ¿no? porque hay una parte primero porque hay pueblos los hipos los 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 yorubas que están mezclados en el mismo estado pero además porque también hay una parte que quedó anglófona y otra parte que quedó francófona y los anglófonos son minoría y se sienten discriminados por los francófonos y hay un movimiento secesionista también en este momento en el Camerún entonces es un buen ejemplo hay un movimiento secesionista en la parte más cerca del Gélez digamos sería del norte y ese es la ambasonia se llama y han creado quieren han creado una supuesta república de ambasonia pero bueno este no es renunciable ambasonia 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 esto estas colonias alemanas después de la segunda guerra mundial se la quitaron a Alemania por supuesto después de la derrota del nazismo y terminaron la mayoría ocupada o administrada por 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 Inglaterra o por Francia o los dos o con mandatos como fue Palestina ¿no es cierto? después de la caída del imperio otomano entonces mandato británico el mandato francés es en la última etapa de la sociedad de las naciones y antes de que se cree la otra esta zona es la zona de los grandes lados también Alemania tenía Ruanda Urundi Tanzania ¿no es cierto? y todo eso fue repartido por ejemplo Ruanda le quedó a Bélgica que ya tenía el Congo ¿cierto? es que el mandato es una zona que no tiene nada que ver con la imagen que tenemos de África primero que la imagen de selva no existe en África selva hay en algunos lugares la que se impone principalmente es la sabana las grandes planicies ¿no es cierto? y ahí es donde están los animales los grandes animales este el Mangal imagínense tiene 5.800 metros sobre el nivel del mar es una de las mecas de los montañistas de todo el mundo digamos en el Himalaya están los 8.000 hay varios 8.000 en la Concagua y los picos más altos de los Andes tienen más o menos 7.000 la Concagua tiene 6.959 ¿sí? porque trabajé ahí pero este tiene 5.800 no es poca cosa es bastante ¿no? bueno el Congo el Congo ¿se fue Santi? no enseguida enseguida ahora yo te digo yo lo traje en un ah está en el pen también bueno el Congo cuando se reparte África queda no para Bélgica el mal llamado Congo belga queda en realidad para el rey de Bélgica Leopoldo II este segundo rey de Bélgica Bélgica es un país también bastante nuevo que se crea en 1830 que se separa de Holanda o de los Países Bajos ¿no es cierto? y que es una amalgama de pueblos porque hay una parte que es balona que es francófona y hay una parte que es flamenca este en un momento le llegan a proponer a San Martín en el exilio que se ponga al frente de la Revolución Belga San Martín como había sido asilado por 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 los franceses y también este había estado en Bruselas pero siendo Bruselas de Holanda dice que no por una cuestión de lealtad pero finalmente se separa Bélgica con el padre de este señor este cuando empieza a crecer y asume es un filántropo tiene actitudes bastante progresistas dentro de Bélgica y a nivel internacional se presenta como un como un gran opositor a la esclavitud a una esclavitud que ya estaba prácticamente en todo el mundo desapareciendo ¿no es cierto? ya estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX y finalmente se inventa una asociación internacional del Congo porque dice vamos a mejorar la vida a los comoleños esto y lo otro y se queda con el Congo dos millones de kilómetros cuadrados es casi como Argentina ¿cuánto tiene? tres millones dos millones setecientos tres millones de mil claro bueno es enorme fíjense en todo el centro de África la cuenca del río Congo la cuenca del río Congo ¿no? eso tiene esa colita porque ahí es donde nace uno de los brazos esa colita de abajo claro ahí nace uno de los brazos y una pequeña salida y ahí arriba está cabinda y ahí entre entre la república democrática del Congo y este es Congo brazabino son dos países que se llaman Congo ¿no es cierto? y en el medio está cabinda que hablabas ayer de cabinda ¿no es cierto? que es un enclave de Angola pero fíjense la situación la situación geoestratégica del Congo en el corazón de África que nos hace entender por qué el Che fue al Congo de la misma manera que el Che fue a Bolivia porque igual que Bolivia el Congo está situado en el corazón del continente y si triunfa una revolución ahí es mucho más posible que se expanda a los países circundantes ¿no es cierto? de la misma manera por eso eligió Bolivia ya vamos a ver algo del Che con respecto al Congo pero lo importante es que este señor se termina siendo dueño termina embaucando a toda la comunidad internacional y se queda con el Congo como un coto de casa como una granja privada era de él no era de Bélgica era de Leopoldo II en ese momento fin del siglo XIX principio del siglo XX así como porque siempre es importante contextualizar así como recién dijimos que empieza de a poquito a aparecer a asomar el petróleo ¿por qué empieza a asomar el petróleo? y bueno porque los motores ¿no es cierto? empieza a haber y se inventa el auto el automóvil ¿no es cierto? a fin del siglo XIX Henry Ford y todo eso ¿y qué otra cosa necesitan los autos? para caucho caucho claro y se inventa el neumático también por una cuestión medio aleatoria medio de casualidad este Guter inventa el neumático y empieza el boom del caucho que es un desastre para el Brasil ¿no es cierto? como dice también Galeano en las venas abiertas nuestra riqueza ha sido nuestra condena ¿no es cierto? en Brasil concretamente primero fue el azúcar después fue el oro después fue el cacao después fue el café después fue el caucho ¿no? el caucho del Amazonas que fue una masacre realmente hasta hoy porque todavía se sigue y en un momento alguien saca de contrabando porque el caucho es del Amazonas es de América del Sur pero alguien saca de contrabando las semillas y las lleva a África y a Malasia y empieza y a Sri Lanka y a otros lugares y empieza a ver competencias y acá es una locura por el caucho que lleva a este señor a exterminar a casi 8 millones de congolencia fíjense lo que es eso estas son las mutilaciones de la gente de la gente que no que no cumplía con la cuota de caucho exigida por los belgas ¿no es cierto? la civilización y la barbaridad ¿no? es realmente fue un verdadero genocidio hasta 1905 el Congo fue de Leopoldo después pasó a ser de Bélgica y mejoró un poquitito la situación de de la gente pero no demasiado no crean que demasiado esto es actual ¿ustedes van? ¿el Museo de la República? Bélgica Central en Bruselas ¿no? fíjense un palacio increíble impresionante yo lo conocí fui y bueno no solamente tienen jirafas elefantes sino también está por ejemplo el hombre leopardo cosas que han sido que ahora ya se prohibieron ahora las mandaron a un sótano pero la gente sigue pidiendo ir a ver eso ¿no? más o menos parecido a las barbaridades del Museo de Ciencias Naturales de La Plata donde hasta hace 10 o 15 años se exhibían los cuerpos de los papuches ¿no? ¿no? ¿sí? también ahí sí así que bueno eso esa es la historia del Congo que se independiza también en esos años 1960 más o menos y el primer digamos el primer primer ministro del Congo es es Patricio Lumumba Patricio Lumumba uno de todos tres o cuatro personajes de los cuales les quería hablar hoy Patricio Lumumba que por ejemplo decía decía cosas como a ver ah bueno esa es la misma frase que leí recién llegará el día en que la historia hablará pero no será la historia que se enseñe en Bruselas Paris, Washington o las Naciones Unidas África escribirá su propia historia del norte del sur y será una historia de gloria y dignidad ahora sí quería ver si podemos marcharlo a Patricio Lumumba no era la historia de la historia de la historia de la historia We'd cut off people's hands, we'd enslave them, and all that sort of thing. You who have fought for independence, as I say victorious, I salute you in the name of the Congonese government. I salute all my friends who fought relentlessly at our sides. We have been subjected to insults and sarcasms. To the blows we had to endure from morning to night, just because we were Africans. We know that the law was never the same according to whether it was applied to whites or blacks. Who will ever forget the shootings, or the barbarous jail cells awaiting those who refuse to submit to this regime of injustice, oppression and exploitation? That was really the decisive moment when he made that famous speech on the 30th of June, 1960. A lot of people then said he signed his death warrant with that speech, because the Belgian government didn't want him. Not just because of the 30th of June, but because he was Patrice de Montva. And he didn't fit in the hopes of the Belgian, the Americans and many people in business. That was a purpose. That was, imagine, as you see, it was in pleno act of the declaration of independence with the authorities belgians and with the new authorities from Congo. Ahí se ve en un momento como el rey empieza a hablar con el presidente designado del Congo porque este, que era el primer ministro, se había parado ahí a hablar y estaba diciendo cosas que nadie quería escuchar, ¿no? Comenzamos que era impactado con el rey de un mundo de un gobierno distinto, ¿no? Claro, debería ser parte de lo que decía Truman como el neocolonialismo pero bueno, Patricio Lumumba empezó a ser un gobierno un año nada más al año lo terminaron mandando y que si ahí está, en realidad lo que hizo Bélgica junto con la CIA norteamericana fue promover una secesión, una rebelión de secesión en la zona de Catanga otro nombre que no suena, no suena más a grupo de música cuartetera o caribeña, ¿no es cierto? La Catanga eléctrica, pero Catanga es un lugar, ¿no es cierto? Y Sombé era el comprado, el títere comprado por Occidente es el que lo termina, digamos, deteniendo y asesinando Nunca más se conoció el destino al final terminó desaparecido el cuerpo de Patricio Lumumba y fíjense que recién este año, 2021, le entregaron, Bélgica le entregó a la familia de Patricio Lumumba un diente un diente que es todo lo que se pudo encontrar o comprobar de que había quedado del cuerpo de Patricio Lumumba pero reconociendo también la responsabilidad de Bélgica en este asesinato con el tiempo en la Unión Soviética se creó una universidad que llevaba el nombre de Patricio Lumumba la Universidad de la Vista de los Pueblos y bueno, más adelante esto es en el 61, fíjense 1960, independencia del Congo 1961, asesinato de Lumumba y en el 65 llega al Congo Ernesto Guevara digamos, la Revolución Cubana es en el 59 el Che ocupa distintos cargos ministro de industria, presidente del Banco Central varias cosas y ya después le dice a Fidel y mientras tanto empieza a recorrer África a ayudar y a fortalecer los movimientos de independencia lo vimos ayer con Bembela en Argelia, ¿se acuerdan? y acá y después ya directamente decide irse a hacer la revolución en otros lugares antes de irse a Bolivia se va al Congo en el Congo es Tatú es el nombre que va a adoptar el Che en el Congo Tatú entra por el Lago Tanganica justamente desde Tanzania pero bueno, ahí se lo ve él tuvo muchos problemas en el Congo escribió algunas cosas y escribió un pequeño librito que se llama Historia de un Fracaso él cuenta que es como el año en que no estuvo en ninguna parte porque tenía problemas con la disciplina de los revolucionarios, ¿no? de los guerrilleros la disciplina, la ética a veces se gastaban él cuenta cómo se gastaba la plata en alcohol, en fiestas y que no había una disciplina la disciplina necesaria para bueno, por lo menos lo que él había visto en la Revolución Cubana o la experiencia que él había tenido con él, puse esta foto también porque con él, digamos sobreviene dictaduras pro-occidentales la más larga de las cuales es la de Mobutu Sese Seco que es un dictador cruel en el Congo terrible, muy pro-occidental el Congo es riquísimo principalmente en diamantes ¿no? diamantes, oro y metales nuevos como el coltán y otros que son muy usados para la fabricación de aparatos de, bueno celulares, etcétera, etcétera y también para la industria aeroespacial entonces imagínense las guerras y las mafias y Mobutu Sese Seco fue un dictador cruel que en el año 74 en el Mundial de Alemania estaba en la cancha cuando ah, incluso le cambió el nombre al país y se llamaba Zaire ¿vos sabés esa historia? no, sí que le cambió el nombre Zaire y estaba en este partido y resulta que eh ¿cómo era la cosa? tenía que tenía que ganar Brasil por tres goles por por cuatro goles no, por tres goles y y ya iba ganando tres a cero entonces se estaba clasificando Brasil por supuesto que Zaire había perdido los todos los partidos pero el presidente Mobutu les había dicho a los jugadores que si perdían por más de cuatro goles no volvieran directamente que no volvieran porque era cuestión de vida o muerte de verdad y entonces en un momento tiro libre para Brasil imagínense en la puerta del área creo que estaba Rivelinio entonces era medio gol tres cuartos de gol y en un momento están así y sale están en la barrera los jugadores de Zaire y sale uno disparado hacia la pelota y la patea para adelante entonces la gente no sabía si reírse el árbitro no sabía qué hacer le sacó a Maril a Vizal para le sacó a Maril los jugadores de Brasil no entendían nada y quedó como que dentro de la de la idea eurocéntrica y soberbia y estos negros no saben ni las reglas del fútbol no es cierto quedó más o menos esa idea con el tiempo pasó el tiempo después de que murió Mobutu y todo el jugador dio una entrevista y explicó dijo nosotros estaba primero estaba Mobutu en la tribu segundo nos había dicho que si perdíamos por más de cuatro goles éramos hombres muertos íbamos perdiendo 3 a 0 y podía venir el cuarto hice esa hice esa ridiculez por dos motivos primero para perder tiempo para que se perdiera tiempo y no lo hicieran el cuarto o el segundo para hacerlo pasar vergüenza a nuestro presidente que estaba en la tribuna recién contaba Carlos que una de las universidades emblemáticas de la Unión Soviética es la universidad de la de la de la Vistad de los Pueblos Patricio eso siempre llama la atención porque por ahí nos lo han contado que en Estados Unidos le impedían votar a los negros en 1961 y en la Unión Soviética en 1961 se creaba un universidad con el nombre de Patria y los Mumbas o sea porque no te lo dicen a eso siempre la URSA llamada la Pueblos soviética pero no te dicen que en Estados Unidos los negros no podían gozar y se iban a estudiar a la Patria y los Mumbas en Naikú una cosa ¿sí? ¿sí? una cosa ¿cómo? ¿para qué pasa? para volver a a la Unión Soviética ah pero sí debe estar en esta carpecán un poco de cien y ya está y acá vamos a luchar en las Naciones Unidas al propio Che ahora en ese tombo tan lejano de los muertos y sin embargo tan presente hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de ser el otro día los palacaidistas belgas tomaron por azar por la ciudad de Stanley y masacraron una cantidad grande de ciudadanos y como ante último después de haber ultimado bajo la estatua del propio Lugumba volaron la estatua del ex presidente del pueblo y la estatua que recuerda Lugumba hoy destruida pero mañana reconstruida nos recuerda también en la historia trágica de ese marzo de la revolución del mundo que no se puede confiar en el imperialismo pero ni la historia se entendió más o menos si se entendió bueno eso es en las Naciones Unidas en el año 61 hablando de lo es más largo el de Kurda habla de la barbarie belga como bárbaros como bestias imperialistas son los paracaidistas belgas que masacran a la población como bestias son y así seguían los belgas habían los belgas habían inventado un movimiento secesionista en Katanga ¿cierto? Consombe y eso es lo que lleva a la detención de Lumumba y al asesinato de Lumumba y siguen interviniendo permanentemente los belgas por eso el Che denuncia en el 61 esa masacre de los paracaidistas belgas de civiles y denuncia como destruyeron la estatua de Lumumba y después termina diciendo esa frase que no se puede confiar en el imperialismo en el autor sí este bueno al lado del Congo al lado del Congo está Ruanda que dijimos había sido había sido colonia alemana y después de la segunda guerra mundial con la derrota del nazismo pasa a Bélgica también los belgas hicieron en Ruanda también desastres desastres Bélgica así como ayer hablamos de esos tres siglos del siglo 16 siglo 17 siglo 18 que están marcados por el tráfico de seres humanos el tráfico de esclavos o de esclavizados dijimos y esclavizadas y dijimos que los responsables fueron principalmente España Portugal Inglaterra Francia y también un país que tiene muy buena prensa que es Holanda hay otro país que tiene muy buena prensa y que es Bélgica y que tiene toda esta mochila realmente entonces en Ruanda los belgas hicieron cosas iguales o peores que las que hicieron en el Congo por ejemplo agarraron agarraron dos pueblos Ruanda Ruanda es chiquito como Tucumán más o menos así como el Congo es enorme Ruanda es muy chiquito y principalmente metieron en el mismo en la misma colonia y después quedaron en el mismo estado independiente dos pueblos que históricamente habían rivalizado que son los Tutsi y los Hutus ¿no es cierto? los Tutsi principalmente ganaderos pastores y los Hutus principalmente agricultores campesinos ¿no? pero los los belgas se apoyaron en los Tutsi que eran minoría para dividir y para y para y para usarlos en contra de los Hutus llegaron a tales extremos de racismo de que les medían les medían los centímetros entre la la frente y la nariz entre la boca o pera-pera lo que sea para catalogarlos ¿no es cierto? esto es un ejemplo de las cosas que diferencian de raza bueno ya es una barbaridad incomprensible hablar de razas en el género humano ¿no es cierto? pero también hacen esto ¿no? como son los Tutsi como son los Hutus y fueron generando una animadversión un odio entre ellos que quizás había rivalidad pero pero eso se se exacerbó se potenció hasta niveles que llegaron a un genocidio en los años 90 ¿no? Ruanda también se independizó en sí después después cuando cruzaron a Congo ¿no? sí y ahí fue cuando hicieron el golpe a Motum ¿no? sí persiguiendo a los Tutsi a todos sí 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 porque digamos eso se se extendió a Uganda se extendió a Burundi se extendió al Congo el conflicto de Ruanda ¿no es cierto? y porque todos esos pueblos están en todos esos estados digamos no es un problema de Ruanda solamente el tema es que después de la independencia de Ruanda empiezan a digamos empieza a haber democracia entre comillas bueno más o menos pero el poder económico estaba en manos de los Tutsi que habían sido este siempre aupados por los por los belgas y el poder este político en manos de los brutos hay problemas hay un frente patriótico ruandés que es principalmente de de los Tutsis hay una guerrilla se inician conversaciones esto estamos hablando ya a fines de los 80 principios de los 90 se inician conversaciones y volviendo de una conferencia de paz en avión el presidente el avión es alcanzado por un misil y muere el presidente eso nunca quedó claro nunca quedó claro las versiones más fuertes dicen el presidente era Utu y las las versiones pero estaba en un proceso de paz con los Tutsis con la guerrilla Tutsis las versiones más fuertes dicen que fueron los mismos Utu radicales los Utu extremistas que mataron a su presidente para echarle la culpa a los Tutsis lo cierto es que a partir de ese momento año 94 principio de abril del 94 a partir de ese momento se desencadena una barbaridad que es un genocidio que se desarrolla en 100 días en 100 días se extermina a un millón de personas saben lo que es un millón de personas en 3 meses y a machete y a machete limpio eso es lo peor ¿no es cierto? los machetes eran entregados por Francia los contingentes de las Naciones Unidas no hicieron nada y era vecino contra vecino contra vecino hay hay algunos estudiosos de por ejemplo Feyerstein que es un investigador de la Universidad del 3 de Febrero de Buenos Aires que es uno de los que más sabe sobre genocidios en el mundo le dice que la intención realmente de Francia y de Bélgica también por supuesto y del gobierno Hutu fue generar una población que el mayor peso de la responsabilidad del genocidio cayera en la misma ciudadanía ¿no? porque fue la gente la que empezó a matar a su vecino todo eso con la complicidad de la prensa y sobre todo de una radio que se llamaba Mil Colinas que empezó a siempre van a ver y eso ojo con lo que pasa hoy vieron que todo se relaciona con todo fíjense los discursos de odio político de hoy no solamente en Brasil o en Chile en Argentina también cuando ven que empiezan a catalogar al otro como como animales eso es es un paso al vacío es un salto al vacío ¿no? este el otro es rata el otro es un perro el otro es una cucaracha y en este caso eran cucarachas Inseye le decían ¿no? cucarachas los tutsi eran cucarachas y había que aplastarlas y desde la radio de las Mil Colinas todo el tiempo los distintos periodistas eran periodistas no era Videla o menentes eran periodistas decían cómo había que matar y daban la lista y las direcciones de los tutsis o de los hutus por ejemplo casados con tutsis o sí sí pero no era periodista caído era como si mañana ya sé pero lo que te quiero decir lo terrible lo dramático es que este ejemplo nos pone frente a un espejo de hasta dónde podemos llegar porque no era Bavia Chicopana bueno puede ser pero era el periodista del pueblo era como si vos dijeras Mariano Sarabia no sé Parodi de Radio Jesús María Cristian Bazán mañana empiezan a decir cómo hay que matar a los de Colonia Carola y dónde tenés los machetes y cuáles son las direcciones de los de los de Colonia Carola yo tenía un botiche de Colonia Carola que es un mariento y lo que sí es verdad eso lo he vivido revivido y no tenía un propido de Colonia Carola eso me dirían los panes que es un mariento y es un mariento de Colonia Carola o sea que eso es histórico pero bueno pero no es un conviviente no es el cuarto poder sino el tiempo el poder es lo que yo sé es que tú hicieras al menos del 10% de la población de Irlanda y cuánto queda no quedan quedan porque entonces que después se fueron a Congo se fueron volvieron se fueron y volvieron a los tres meses ganaron la guerra a los tres meses el frente patriótico ruandés volvió hubo una una embestida fuerte y terminó tomando el poder y lo bueno lo muy bueno fue que no hubo ahí se produjo una emigración masiva de Hutus temiendo represalias venganzas pero no hubo eso el que gobernó y sigue gobernando hasta hoy es Paul Kagame se llama este que realmente inició una un proceso que fue bastante bastante respetado a nivel internacional porque no hubo no hubo venganzas por ejemplo una de las cosas que hicieron fue cambiar los documentos antes los documentos eran como este yo no sé si se alcanza a ver no se ve pero ahí arriba tienen las distintas razas entre comillas o etnias entonces tachan las que no son y dejan las que son en este caso Tutsi pero en este caso ¿por qué no existían las etnias? yo pensé que había sido criada como el caso de las idos casa no existían esto no existían es más existían tres históricamente dice la leyenda que existían tres los Tutsi los Hutus y los Pygmeos los Tual ¿no? los Pygmeos y dice la leyenda que que difundieron los belgas que Dios llamó a sus tres hijos que era Gatua Gatutsi y Gautu ¿no es cierto? y les dio un vaso de leche a cada uno y le dijo que a la mañana siguiente tenía que dárselo este Gatua como era muy angurriento se lo tomó al vaso de leche los Pygmeos el Pygmeos Gautu como era descuidado lo derramó y Gatutsi estuvo atento y lo cuidó toda la noche y se lo devolvió a Dios enterito y por eso los Tutsi son superiores a los Hutus pero eso es lo que lo que fomentaba también Bélgica ¿no es cierto? como potencia ocupante no si existían existían pero lo que te quería decir ahora el documento dice ruandés no dice no tiene ninguna alusión a la cuestión étnica es más ir a la Ruanda y preguntarle a una persona si es Tutsi o si es Hutu puede llegar a ser muy mal visto digamos una grosería realmente digamos no se hace eso ¿y de qué línea el presidente Tutsi? sí era el líder el comandante del frente patriótico ruandés que era la guerrilla Tutsi que después del genocidio tuvo una una embestida digamos un contraataque y tomó el poder y y bueno y pacificó realmente pacificó cambió los documentos no decía más si era Tutsi si era Hutu decía Ruandés además se hizo una se hizo una comisión de memoria verde justicia se hizo unos se se llevó adelante juicios este contra los responsables muchos de los responsables escaparon ¿escaparon a dónde? a Europa y a y a América del Norte yo estudié en el 95 estudié un año en Quebec la Universidad Laval en Quebec en Canadá y y un día le dicen mira ese que viene ahí si lo veo dice uno de los responsables del genocidio de Ruanda estaba ahí dando clase el tipo digamos Canadá lo había acogido a varios ¿no? y lo mismo Francia lo mismo Bélgica pero los que quedaron y los que pudieron agarrar fueron sometidos a un juicio que si bien fueron tribunales especiales bueno es mejor que nada digamos frente a un genocidio esto hago un paréntesis porque me parece importante frente a un genocidio una sociedad puede reaccionar de tres o cuatro formas nada más con impunidad total como pasa muchas veces la mayoría ¿no es cierto? todos los genocidios digamos Estados Unidos nunca tuvo ningún problema por las bombas atómicas ni por los distintos genocidios que ha cometido hay impunidad total en Brasil hay impunidad total en Bolivia en Paraguay con las dictaduras y los genocidios del del plan Cóndor ¿no? la otra es amnistías parciales amnistías parciales y computaciones de penas muchas veces a cambio de decir de información eso es lo que se hizo en varios países de Centroamérica a través de los de los acuerdos de esquipulas y después también es algo que se hizo en Sudáfrica si alguien decía donde estaban los enterramientos lo que sea le perdonaban venas eso se planteó en Argentina y los organismos de derechos humanos siempre dijeron que no que no iban a negociar con digamos con la memoria de sus víctimas de sus mártires y la la tercera sería lo que se llama la justicia de los vencedores la justicia de los vencedores es esto de Ruanda porque es un tribunal especial es lo mismo que se hizo en Nuremberg con los jerarcas nazis es un tribunal especial en el caso de Nuremberg había un juez soviético un juez francés un juez inglés y un juez norteamericano es mejor que nada pero no es no es lo ideal porque es lo mismo que se hizo en en Ruanda es lo mismo que se hizo en Bosnia y la cuarta forma es hacer justicia con los tribunales ordinarios de la nación y eso lo hizo un solo país en la historia de la humanidad que es Argentina nadie hizo eso y eso es verdaderamente un ejemplo porque nunca se hizo nadie hizo eso y acá se hizo se condenó a más de 500 genocidas y hay que dimensionarlo eso siempre entonces se hizo que no pasó bueno pero ese es otro tema este pero bueno en Ruanda se hizo una juicia pero con tribunales ad hoc con tribunales especial bueno no sé si hay abogadas o abogados que entiendan esto es muy importante esa diferenciación bueno vamos a pasar rápidamente a Burkina Faso Burkina Faso es un nombre maravilloso hermoso es Alto Volta también este fue eh que era realizada en la década del 60 pero recién en el 81 se le cambió el nombre por Burkina Faso que quiere decir país de los hombres íntegros miren que que poético que lindo ¿no? país de los hombres íntegros y sobre todo a partir de la llegada del gobierno de este señor que es Tomás Sancara Tomás Sancara eh llega por un golpe de estado se van sucediendo golpes de estado ¿no es cierto? pero bueno en este caso el gobierno de Tomás Sancara da un giro impresionante eh popular eh realmente interesante en un montón de medidas que yo se las anoté para comentarla con ustedes eh ah bueno después le vi a ayer hablabas de Leopold Sangor después ahí traje una una cosa para para contar eh Tomás Sancara no tenía formación política o no tenía una gran formación política sin embargo era muy pragmático y lo primero que hace para empezar a generar a generar legitimidad y a generar confianza en su gente es combatir la corrupción por ejemplo vende toda la flota de Mercedes Bens y empieza a manejarse con esos autitos Renault 5 ¿no? eh decía que no necesitaba más lo único que tenía era su guitarra eléctrica ¿no? seguía viviendo siempre en la misma casa de siempre fue la primera vez que las mujeres entraron en el gabinete en el gabinete de gobierno eh es joven ¿no? es muy joven 35 años y después este hizo una cosa muy revolucionaria con respecto a la Fajer no solo por el tema también siguiendo un poco la estamos estamos en el un poquito en el Sahel en lo que ayer decíamos que es esa bisagra entre el Magreb y el África subsahariana digamos Burkina Faso es más negra que árabe pero comparte un poquito con Mali aquel aquel legado de los grandes imperios de los cuales hablábamos ayer el imperio Mali el imperio de Ghana no del país Ghana sino del imperio Ghana del imperio Zongai lo que hablábamos de Tungutu ¿se acuerdan? y esa mezcla de Islam con las religiones animistas propias de África entonces hay como una influencia del Islam y hay como una influencia también como un machismo y un patriarcado muy arraigado también en África como en todo el mundo por supuesto entonces ¿se acuerdan que ayer veíamos lo de Nasser que había le había mejorado mucho la vida a las mujeres? acá hay una frase que también quería leérsela de Nasser a ver si la si la encuentro rápido decía ¿qué te hace pensar que puedo imponer el velo a 10 millones de mujeres? por ejemplo ¿no? quitó la porque él ¿se acuerdan que dijimos que se había enfrentado mucho a la hermandad musulmana? entonces lo mismo pasa con Patricio con Tomás Sancara que entre otras cosas permite que las chicas embarazadas sigan estudiando fíjense una cosa que hoy nos parece tan elemental pero que en ese momento y en ese lugar era realmente fundamental decía no hablamos de la emancipación de la mujer como un acto de caridad o como una oleada de compasión humana es una necesidad básica de nuestra revolución termina con la mutilación femenina termina con los matrimonios acordados eso realmente sí y por ahí hoy nos parece menor pero es muy grande ese cambio en ese momento imaginate y en esas sociedades prohibir la poligamia a los hombres prohibir los matrimonios acordados prohibir la mutilación femenina él decía las mujeres son fundamentales porque ocupan la otra mitad del cielo eso decía Arendt hace una lucha feroz contra la desertificación de Burkina Faso lleva adelante una política de plantar árboles y de ganarle tierra al desierto tenía tenía una obsesión del autoabastecimiento tanto en materia textil como alimenticia plantó 10 millones de árboles en los pocos años que gobernó entre otras cosas Tomás Sancara decía la deuda ha de analizarse empezando por su origen se remota a los orígenes del colonialismo quienes nos han prestado dinero son los mismos que nos colonizaron decía por ejemplo miren que importante el imperialismo es un sistema de explotación que no se produce solo en la forma brutal de quienes vienen con armas para conquistar el territorio el imperialismo a menudo ocurre en formas más sutiles un préstamo una ayuda alimentaria un chantaje estamos luchando contra ese sistema que permite que un puñado de hombres en la tierra gobierne a toda la humanidad ¿dónde está el imperialismo? en nuestro plato de arroz de maíz de mijo importado eso es imperialismo sobre todo estaba muy obsesionado en eso de cortar la dependencia la dependencia alimentaria principalmente alimentaria ¿no? del exterior y tenía toda la razón con eso que decía de África de que tiene un gran mercado tiene riqueza tiene capacidad humana riqueza humana recursos humanos etcétera etcétera así que bueno por supuesto esto así como vimos lo de lo de Patricio Lumumba que ese discurso de la independencia del Congo belga de la República Democrática del Congo en 1960 prácticamente fue su condena de muerte y en el 61 lo mataron a Tomás Sancara le hicieron un golpe de estado y lo mataron ¿quién lo mató? este señor que está al lado es Blaise con Pavoré su compañero de armas compañero de revolución y no solo eso su compañero de vida porque era su medio hermano era un chico adoptado por su padre era hermano de crianza digamos de Tomás Sancara Blaise dice eso nunca se pudo aclarar que el propio Blaise con Pavoré le pegó un tiro cuando entraron a su despacho a destituirlo ¿cierto? por supuesto con el mismo argumento de siempre se quiere eternizar en el poder tiene veleidades no sé qué no sé cuánto esas cosas que se siguen usando por supuesto atrás de esa operación estaba Charles Taylor que era el presidente o el hombre fuerte de Liberia Liberia es ese país que vimos ayer inventado por Estados Unidos Mitterrand Mitterrand Partido Socialista Francés y por supuesto Ronald Reagan que era el presidente de Estados Unidos en el 87 la CIA ¿no? la CIA así que de eso Pavoré gobernó hasta hasta 2014 el que el que acusaba al otro de que se quería internizar y gobernó obviamente con las antípodas de de lo que había hecho en 4 o 5 años Tomás Sancar ¿no? totalmente volvió al Fondo Medio Estad Internacional volvió a la dependencia absoluta etcétera etcétera lo derrocaron hables con Pavoré y Burkina Faso deambula gobiernos sin pena ni gloria digamos y como decía vos Daniel Alberto perdón querés compartir lo que había leído hoy hoy está sucediendo en estas semanas está sucediendo han sucedido eventos hay una cierta conmoción Burkina Faso Mauritania Malí Níger debido a que las actividades de los frentes islamistas están desestabilizando los gobiernos gobiernos nacionales de estos países y Francia ha intervenido con un contingente de 5 mil soldados que no son soldados son grupos de élite grupos de élite y Burkina Faso fue noticia porque el pueblo se sublevó se sublevó contra la presencia de este convoy militar francés que se originó en Costa de Arfi se sublevó y se sublevó parece ser que bueno se pudo entender ver la población está en contra de esta presencia militar porque en realidad provee Francia el ejército de provee armas a los jirahistas para desestabilizar gobiernos que son más repractarios para la como occidente el ejército se sublevó pero pido o no se sublevó pero yo pensé y la voz oficial del gobierno frances dice que no en realidad ese desplie militar que obedece necesariamente a generar seguridad en ese sector real pero claro vos preguntabas Fede que si seguían interviniendo ah vos preguntaste recién como podía hacer si después de la independencia del Congo que hacían los paracaidistas belgas la noticia última hoy es que el gobierno de los últimos pasos canceló por 96 horas los servicios internos cortos internos está bien en realidad es Francia y está detrás viste que habías preguntado como ah vos viste este claro si si y hasta hoy 2021 imaginate 5000 fuerzas tropas de Francia que tienen que hacer ponele que primero primera cosa que hay que dejar bien claro ayer hablamos del Sahel y hablamos de la importancia de los grupos extremistas ¿no? yihadistas etcétera que casi todos hoy antes eran más vinculados al Qaeda hoy al Estado Islámico y la primera cosa que hay que dejar en claro es que el Estado Islámico fue armado financiado y potenciado por Estados Unidos Siria Siria Irak ¿no cierto? y eso no lo digo yo lo dijo Donald Trump y lo dijo con pruebas mostrando todos los los emails de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado de Barack Obama Barack Obama y Hillary Clinton fueron los que inventaron el Estado Islámico con la mano de obra desocupada de Saddam Hussein después de haber hecho lo que hicieron en Irak ¿no cierto? entonces hoy eso por un lado por otro lado hoy digamos con la altísima tecnología que hay y los flujos de financiamiento digital ¿no cierto? el capitalismo de plataforma que se llama es muy fácil desbaratar un grupo terrorista si hay voluntad política no hace falta ni siquiera tirar un tiro digamos cortándole los flujos financieros listo ¿quién compra cuando ahora ya se desbarató el Estado Islámico gracias a Rusia ¿no cierto? principalmente gracias a Rusia y gracias a las mujeres kurdas a las mujeres de Kurdistán pero cuando estaba el Estado Islámico todo eso pozo de petróleo del norte de Irak de parte de Siria producían y producían y producían ¿a quién se lo vendían? ¿a quién se lo vendían? a Turquía a Israel y a Occidente ¿a quién le venden los yihadistas de Boko Haram en Nigeria? todo el petróleo Nigeria es una gran potencia petrolera es la principal potencia de África ¿no? y además es el país que más películas produce en el mundo el segundo es Hollywood y tercero Bollywood en la India y en Nigeria es Nollywood ¿no? si ustedes ven en Netflix hay en los últimos tiempos cada vez más películas africanas y la mayoría son nigerianas ¿no? bueno pero en Nigeria se produce un gran robo de petróleo y eso también ¿a quién se lo venden? a la GEL a la EXXON a la ACTION entonces digamos cuando hablamos de terrorismo primera cosa que hay que decir y sobre todo de esto de Burkina Faso o del Sahel es que el Estado Islámico la historia del Estado Islámico segundo si queremos desbaratar al Estado Islámico o a cualquiera de estos grupos sería relativamente fácil tercero cualquier problema que haya en cualquier país no justifica la intervención armada de otros por ejemplo Haití mejor ejemplo y más cercano que tenemos es Haití Haití le seguimos mandando soldados y nosotros no solamente el imperialismo yanqui nosotros y nosotros con gobiernos nacionales y populares nosotros Bolivia la Bolivia de Evo que mandaba soldados el Brasil de Lula que mandaba soldados el Uruguay de Pepe Mujica que mandaba soldados yo he tenido discusiones por ejemplo son fuerzas de paz son fuerzas de paz que lo menos que hacen es llevar paz lo único que han hecho es desestabilizar más por ejemplo comprobado las violaciones los abusos sexuales en Uruguay hay seis soldados uruguayos por ejemplo que fueron filmados violando a un chico de 18 años y esos tipos andan caminando libre por Montevideo ninguna fuerza de paz ha demostrado llevar paz a ningún lado del mundo Haití pero también podríamos decir lo mismo de cualquier país africano lo que necesita es que le mandemos maestros ingenieros médicos como hace Cuba pero nosotros le seguimos mandando soldados que lo único que lo menos que han llevado del cólera lo menos y además de todas estas barbaridades Malcorra Susana Malcorra la que fue canciller del gobierno de Macri está acusada penalmente por encubrir delitos de las fuerzas de paz de los cascos azules de la ONU cuando ella era la jefa de gabinete del secretario general de la ONU encubría a los soldados de cascos azules que cambiaban sexo por comida y sexo por agua en África y en Haití también hay un caso de una mujer británica en Haití también hay un hay dos dos proverbios africanos que caben para esto que estamos hablando uno dice todo lo que hagas por mí pero sin mí es contra mí no me mate soldado mandame es como dice como dice Tomás Sancar no me mate alimento mandame arados y mandame tractores si querés ayudarme ¿no? este y el otro proverbio es que dice que la mano que da siempre está arriba de la mano que recibe ¿no? este ¿cómo? sigamos y no ya cerramos directamente cerramos con una historia que les quería contar porque hemos ah bueno tenía también una frase interesante de Leopold Sancor que es el que fue el presidente de Senegal un presidente poeta ¿no? igual que Agostinho Neto presidente de Angola que mañana vamos a ver el imperio portugués y las colonias portuguesas que son las últimas en independizarse ¿no? vimos que todo empieza en el Magreb en los 50 ahora estamos en la década de los 60 y finalmente en los 70 tardío 70 va a ser la independencia de Cabo Verde de Guinea Bissau de Angola y de Mozambique ¿no? de Santo Domingo y Príncipe y vamos a terminar porque esto no termina hasta el fin de la parte de esto digamos todo tiene que ver con todo y no va a haber paz hasta que salga de la cárcel Mandela y hasta que haya una verdadera democracia en Sudáfrica y no va a poder haber verdadera democracia en Sudáfrica hasta que no termine la guerra fría por el simple hecho de que Estados Unidos era tras bambalinas el principal sostén del régimen de la parte de esto ¿por qué? principalmente para no dejarle a la Unión Soviética digamos el mercado mundial del oro porque los dos grandes productores de oro en el siglo XX pero los diamantes es simplemente riqueza el oro hasta hace poco era un patrón monetario además con lo cual no era solamente el valor del oro sino el valor simbólico del oro y era imposible pensar que Estados Unidos le iba a dejar esa 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 jugada a la Unión Soviética entonces nunca hubo un verdadero una verdadera condena al régimen de la parte además hay que decir mañana lo vamos a ver en profundidad los grandes sostenedores de la parte fueron el Estado de Israel Brasil Argentina y Chile y Argentina fue fundamental en sostener el apartheid durante la dictadura digamos los negocios de la armada con el régimen del apartheid fue mañana vamos a ver eso pero y atrás de esos países estaba Estados Unidos obviamente entonces mañana vamos a ver lo del imperio portugués y lo de Sudáfrica pero Leopold Senghor tiene un poema muy lindo que ya que que estás la profe fuerte querido hermano blanco cuando yo nací era negro cuando crecí era negro cuando estoy al sol soy negro cuando estoy enfermo soy negro cuando muera seré negro en tanto que tú hombre blanco cuando tú naciste eras roce cuando creciste eras blanco cuando te pones al sol eres rojo cuando tienes frío eres azul cuando tienes miedo te pones verde cuando estás enfermo eres amarillo cuando mueras serás gris así pues de nosotros dos ¿quién es el hombre de color? Sí porque hombre de color es una como un eufemismo ¿no? para para decir porque queda mejor claro que es peor horrible hombre de color este y y bueno también se podría discutir las categorías de negro o blanco esto está escrito a mitad del siglo XX ¿no es cierto? con pero ojo es interesante hoy pareciera que es políticamente correcto decir afroamericanos afroargentinos como también decir pueblo originario y no decir indio ¿eh? es políticamente correcto pero hay hay corrientes propias de los pueblos originarios que reivindican el concepto de indio evos morales evos morales y hay corrientes de la negritud que reivindican la palabra negro ¿por qué? porque porque muestran más patente el drama que conlleva todo esto ¿no es cierto? de hecho todo lo el proceso de descolonización de África empieza con el movimiento mundial de negritud con con Leopold Senghor con otros poetas de las Antillas con M.S. Ser con Frank Fanon etcétera etcétera que ellos hablaban de la negritud y de los negros y se reivindicaban como negros ¿no es cierto? por supuesto que hay que hacer siempre la salvedad de que esto no tiene ninguna base científica primero porque ya dijimos no existen las razas y segundo porque no hay nadie que sea negro ni blanco nadie es blanco como tú remeras y nadie es negro pero no el orgullo de ser negro hoy justamente de ahí que cortina lo merece G Marta G y él cuenta que cuando va a escribir a su hija le quiere poner 30 G entonces la oficial del Partido Civil le dice que cómo le va a poner 30 G entonces él le dice que si en caso no hay branca clara y alta ¿por qué no 30? y entonces la oficial del Partido Civil acepta escribir más a su hija que se llama 30 G bueno pero ese era un punto de la película bueno hablando hablando de orgullo vamos a terminar y así charlamos entre todas y todos con el gran orgullo de África que es Etiopía ya lo venimos diciendo desde ayer Etiopía es como la perla la joya junto con Liberia son los dos países que no sufrieron la colonización con la gran diferencia de que Liberia es chiquito así y es un invento yanqui pero Etiopía tiene una historia milenaria y es fundamental además de Etiopía no solo que no sufrió la colonización sino que tampoco sufrió la esclavitud digamos hasta ahí no llegaron las corrientes esclavistas y nunca fue ocupada fue ocupada tardíamente por el fascismo italiano en el año 34 por Mussolini con sus veleidades de reeditar el Imperio Romano pero hasta ese momento no y además fue por muy poquito tiempo fue lo que duró la Segunda Guerra Mundial menos todavía en el 41 ya no tardas no entonces pero es un pueblo con muchísima tradición digamos que a veces ¿cómo? las mujeres y sobre todo es menos siendo la posición que tiene ¿no? también podríamos decir casi casi en el Sahel no tiene casi influencia islámica muy poca influencia islámica pero ¿por qué? porque tiene una grandísima tradición cristiana y judía aunque no lo crean ¿no? pero cristiana no de haber sido traído el cristianismo por los colonialistas europeos en siglos pasados sino cristiano de los primeros cristianos de los primeros apóstoles y evangelistas que mandó Jesús fíjense que Etiopía tiene una posición estratégica muy importante porque está casi tocándose con la península arábiga esto es la histórica Arabia feliz que se llamaba que es lo que hoy es Yemen ¿no es cierto? el sur de Arabia Saudita exactamente y este es el paso de Adel pero es digamos siempre ha habido un gran un gran un gran un gran paso acá un gran contacto cultural histórico entre África y la península arábiga hay como dos puntos que son bisagra uno el que vimos ayer con Egipto que está ahí y otro acá de África con Asia podríamos decir entonces imagínense acá es tierra santa esto es Palestina de acá surge el cristianismo y bueno fue fácil llegar a esa zona en el año 330 ya Etiopía era un reino cristiano uno de los primeros en el mundo tenga en cuenta que el primer estado en el mundo que adopta el cristianismo es Armenia en el año 301 y el imperio romano con Constantino recién por esos años 330 y pico 340 adopta el cristianismo y el cristianismo se va a transformar de una religión de resistencia una religión de rebelión una religión muy interesante en lo político cuando pasa a ser religión de estado ya se ruina porque pasa a defender el estatus quo y a defender el imperio pero acá es distinto y en el santo sepulcro fíjense hasta que punto es importante este es el santo sepulcro en Jerusalén que está dividido por las distintas iglesias cristianas vos entras al santo sepulcro el primero que tenés ahí a la mano izquierda son los armenios tienen un lugarcito más o menos más allá los coptos al fondo al fondo están los católicos en un sujucho en una capillita están son unos franciscanos que están ¿no? están ahí ¿alguien ha ido? ¿vos fuiste? me sorprende primero que eran los judíos etíopes que están en bueno tienen una mexita propia una sinagoga propia que son los más incluso me decía los más pero los cristianos coptos etíopes tienen el techo es muy gracioso tienen el techo de santo sepulcro sí pero esos los coptos son de egipto los etíopes son no son coptos no son coptos pero son etíopes perdón sí pero tienen y en los coptos tienen armenios ajá y en el centro los que tienen verdaderamente el santo sepulcro son los griegos los ortodoxos griegos que están junto con los rusos pero son los griegos son pedacitos ahí tocó ver una pelea porque el católogo nos había cruzado un metro y medio pero no nos viví de nada es dentro de la iglesia dentro de la basílica cada uno es como si acá de ahí de la mesa para allá está vos y de acá somos nosotros sí y como dice Carlos hay veces que se pelean que se pelean a la piña a mí me contaba un franciscano italiano porque te agarra el síndrome de Jerusalén que es como un misticismo entonces yo como estuve varios días a la mañana iba a misa a las 6 de la mañana después de ahí salía y me iba a me iba a la mezquita después comía a la siesta iba al muro de los lamentos a mirar a estar ahí a contagiarme lo que hacía la gente con los judíos y después a la noche antes de irme como no tenía otra cosa que hacer estaba solo además iba con la iglesia de Armenia pero te agarra y todos los días y cada vez más y empezás a entrar en esa vorágine y no te das cuenta y como que lo necesitás es una cosa rara pero bueno ahí viendo bien de cerca y hablando con la gente también me decía el franciscano este italiano me decía cómo negociaban con los griegos porque se había roto el baño y tenían que tenían que romper para arreglar la cañería y había que romper justo en el lado de los católicos de los franciscanos y entonces bueno yo te dejo que rompas pero si me das media hora más porque como los griegos administran el lugar del santo sepulcro donde supuestamente estuvo enterrado Jesucristo supuestamente eso no se sabe es fe y eso es una cola permanente de gente que quiere ir tocar y entonces los griegos tienen ponerle 5 o 6 horas al día y le dan una hora y media a los católicos le dan una hora y media a los armenios pero lo que todo esto para decir la importancia de los etíopes que están ahí que ahí por ejemplo no hay ningún evangelista no hay ninguno no sé hay millones de iglesias cristianas en el mundo de toda la forma y tipos pero ahí están 5 o 6 iglesias están los 14 al fondo los griegos del centro ¿es un cristista que considera sexta? ¿es un cristista religioso? se considera secta no, no pero cuando es evangelista eso se considera secta pero ¿quién dice que es secta y que es religión? bueno, no sé yo lo he dicho yo lo he dicho sí, claro eso se considera secta y las religiones sí, pero eso no hay una entidad que pueda decir vos sos secta y yo soy religión sí, son las prácticas sociales las que la convivencia pero no se está con el precio ¿eh? sí bueno, de todas maneras los etíopes tienen una una tradición cristiana antiquísima ¿no? y como decía Carlos también la cuestión usted no vio esa película la tiene que haber visto de un etíope pero que es cristiano pero la madre lo manda como judío con todo un grupo de judíos de Israel para que pueda estudiar ¿cómo se llama? es tan bello no lo vio ahora ahí donde supe yo que en etíope después ahí y él y va a una familia y se esconde para que no se vea ¿cómo se llama? ser digno sí ser digno de ser es interesantísimo ahora después de recibirse de médico vuelve y están refugiados ¿y por qué? están como refugiados ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hay judíos en Etiopía? sí, eso no sé por qué no lo dice la película no, no, no ¿por qué hay judíos en Etiopía? en la reina claro por la reina de Saba ¿y por qué la reina de Saba? ¿de dónde viene la reina de Saba? dice la leyenda porque todo esto es leyenda ¿no? la leyenda se mezcla con la historia dice la leyenda que cuando los judíos el pueblo judío estaba esclavizado en Egipto ¿no es cierto? un Egipto totalmente distinto al Egipto que vimos ayer nada que ver en el imperio egipcio bueno ¿se acuerdan la historia? primero de José que es el que lleva a su a su familia a sus doce hermanos las doce tribus de Israel porque se estaban muriendo de hambre en 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 Palestina y los lleva a Egipto y ahí se quedan y quedan después esclavizados durante siglos y siglos y siglos hasta que llega Moisés y Moisés es el salvador y Moisés es criado por el faraón ¿no es cierto? hasta que se se le revela después vienen los mandamientos después en el monte Sinaí pero antes mucho antes Yahvé se le revela le dice que lo salve al pueblo él le pide al faraón no lo dejan abre las aguas del mar rojo pasa el pueblo judío y después se ahogan todos los egipcios ¿no es cierto? ahora después de eso esa es la pascua judía ¿no? ese es el porque pascua es paso paso es interesantísimo porque también tiene una connotación política muy fuerte de liberación ¿no? de liberación en todo sentido y pero algunos judíos quedan sobre todo los orfebres los que no estaban tan mal ¿se acuerdan que antes de eso el faraón mata a todos los primogénitos y por eso Dios le manda las siete plagas al faraón y ahí después se escapan bueno pero los orfebres se quedan el problema es que los judíos los egipcios dicen nosotros hicimos un pacto con ustedes con los judíos que esto se iba a resolver entre hombres entre seres humanos no con la intervención de Dios ni de nada sobrenatural ustedes hicieron trampa porque Moisés abrió las aguas del mar rojo y eso fue un milagro y eso no estaba pactado entonces ustedes son unos tramposos y los empiezan a perseguir a los orfebres a los que se habían quedado a los judíos que se habían quedado en Egipto entonces ya no podían irse para el mar esa estrategia estaba adaptada entonces se van para el sur para el sur sería para este lado si es lo del Nilo con cierto de efecto se va para abajo en el desierto y le piden a Dios estos judíos le piden a Dios que los salve de alguna forma Dios hace una tormenta de arena y ellos pueden zafar del ejército del faraón y se quedan en una meseta en esa zona que después con el tiempo va a ser el reino de Kush y el reino de Nubia ¿no? y quedan ahí estos judíos manteniendo sus tradiciones ¿no? que eran todos los judíos y milita al frente claro judíos árabes pero con el tiempo dice la leyenda que van perdiendo la fe y se les mezcla así como a los judíos que pasaron el mar también perdieron la fe en un momento y empezaron a adorar a un becerro de oro ¿no es cierto? y ahí es cuando Moisés se enojó este pero estos empezaron a adorar a un dragón había este uno de ellos que viaja que era comerciante y como este paso es tan fácil viaja a la península arábiga ¿no es cierto? a Anguevo se llamaba todos estos vienen de amor están desvinculados de las doce tribus de Israel toda la historia del judaísmo va por otro lado nada que ver ¿no es cierto? los reyes Saúl David el rey David el rey Salomón todo eso estaba pasando en Jerusalén esto es otra cosa y en este momento Anguevo viaja y conoce Jerusalén y recupera él la fe judía y trae de nuevo y le habla a su esposa que se llama Raquel y le dice che tenemos que volver a nuestra fe porque nosotros somos esto esto y esto y ahora estamos perdidos con este dragón hacen una jugarreta le dan un carnero envenenado lo matan al dragón la leyenda dice todo esto y entonces vuelven a la fe judía ¿no? vuelven a la fe judía y ellos tenían una hija que se llamaba Maqueda entonces los sacerdotes le dicen bueno está bien vamos a volver a la fe judía pero ustedes tienen que tener un hijo porque ustedes van a ser los reyes porque nos salvaron del dragón y nos volvieron a la fe judía pero tienen que no y no pueden tener hijos tienen hija nada más bueno dice está bien puede ser reina pero con la condición de que nunca se case que nunca se enamore ni nunca se case porque cuando las reinas se casan ahí el esposo se queda con el rey entonces tienen que consagrarse al rey y ella Maqueda es la reina de Saba ¿no es cierto? una reina justa progresista pero muy dura a la cual no ha tocado el amor ¿no? el amor no lo ha tocado hasta que en una de esas vueltas de la vida lo conoce al rey Salomón y es una cosa espantosa porque un terremoto se flechan y se agarra un enamoramiento entre los dos que no lo pueden evitar y entonces se empieza a visitar el rey Salomón va ahí al pueblo de África y ella va para Jerusalén en una de esas que va a Jerusalén el rey Salomón no podía darle el brazo a torcer a ella porque había hecho el juramento de no estar con nadie y el equipo dice bueno mirá hay una fuente estas fuentes sagradas no se puede tomar el agua de esta fuente sagrada y a la noche le da vino y le da vino y le da vino y la emborracha ¿no? pero no le hace nada la emborracha nada más con lo cual al día siguiente ella se despierta con una resaca terrible y va desesperada y toma agua ella ah tomaste agua y no podías ahora la única forma de resarcirte es que rompas que rompas tu promesa te perdones a ti misma y seas capaz de amar y se bueno terminan negociando pero con la condición de que cada uno capa separado de que él va a seguir él va a seguir él va a seguir en Jerusalén y ella va a seguir en su reino en el pueblo de África pero un amor espantoso digamos increíble de ahí viene el cantar de los cantares ¿no? es maravilloso entonces de ellos nace Menelik y de ellos se genera una estirpe y una dinastía de los Ashum y después sigue 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 en el tiempo de los tiempos de los tiempos en este pueblo que nunca es tocado por la esclavitud ni por el colonialismo hasta Haile Selassie y ahí tenías fotos de los judíos ah sí hasta Haile Selassie y bueno y entonces en el ciclo pleno siglo XX el raminato de Jerusalén descubre en los años 70 en el año 80 en el 84 fue la primera operación que hicieron que se llamó operación Moisés de Israel y la CIA de sacar a judíos etíopes y llevarlos a Israel y en el 91 hicieron otra que se llamó operación Salomón con lo cual como dice Carlos hoy hay 135 mil etíopes judíos etíopes viviendo en Israel en el estado de Israel por supuesto totalmente discriminados porque dentro del judaísmo como son negros los discriminan yo me estudié ahí en Israel y los veía limpiar la calle basureros hermosos etcétera etcétera y también sufren muchísimo violencia estatal violencia policial hubo varios escándalos en el 2009 hubo escándalos en las escuelas en el 2010 una denuncia de esterilizaciones forzadas desde el estado de Israel a ellas a las mujeres más o menos lo mismo que hizo Fujimori con las mujeres quechua en Perú terrible bueno hay muchas estos son los judíos falasha ¿no? que son los judíos fíjense ¿no? judíos negros que además les llamaba la atención a los rabinos porque tenían las más puras tradiciones judaicas digamos habían respeto y también el idioma el hebreo que hablaban era como antiquísimo un hebreo muy puro sin contaminar digamos porque además el hebreo que se habla hoy en Israel se ha recuperado un medio artificialmente porque en realidad los judíos durante muchísimos siglos con el antisemitismo europeo terminaron o hablando yiddish ¿no es cierto? en todos los askenazíes hablan yiddish que es muy parecido al alemán o hablando claro ladino claro no sé faradíes que son todos los que fueron expulsados de España y terminaron en el norte de África o en los países árabes ¿no es cierto? pero hebreo prácticamente no hablaba nadie lo recuperaron con la formación del Estado de Israel y esto si hablaba el hebreo eran casi los únicos así que bueno una cosa muy rara quiero contar una anécdota perdón es muy rizo y pasó a mí así que en Israel justamente en Israel me dice no me acuerdo con quién hablo y hablaba un castellano muy malo muy muy trabado y le digo ah pero hablas castellano hablas español nos vamos a entender y dice sí porque yo tenía parientes en España ah le digo mira en qué parte de España no no sé porque los expulsó Felipe II y yo te lo juro que creo que soy historiador sigo siendo historiador por esa anécdota ellos habían conservado eran sus parientes sus parientes que los había expulsado Felipe II pero lo dijo con una naturalidad es que yo tenía parientes en España ah ¿de dónde era? porque yo estudié en España le digo yo estudié en España ¿de dónde era? y no no porque los expulsa Felipe II se lo juro que es un ángel es impresionante si si es muy conmovedor cuando gente habla en primera persona hablando siglos atrás a nosotros nos pasó tal cosa sí bueno Jaime Selassie es este señor del cual preguntaba Pilates perdón Jaime Selassie es el rey de reyes el heredero de esta dinastía que viene se remonta a la reina de Sábado ¿no es cierto? y a Menelik y a Queros este entonces de ahí viene la historia del león de Judá ¿no? que es este que también es este y de ahí vienen los colores que se transformaron prácticamente en los colores de África y que muchas banderas de los países africanos tienen esos colores ¿no es cierto? es impresionante y y de ahí surge una una vinculación una vinculación muy rara muy espiritual que resurge porque perdón una cosa más Jaime Selassie fue muy importante cuando se plantó en la sociedad de las naciones a denunciar fascismo en contra de Mussolini en contra de las barbaridades que estaba haciendo Italia en Etiopía y nadie le dio bolilla y por eso también se transformó prácticamente en un profeta para muchos africanos y se transformó en un semidios para muchos que después es recuperado por lo que por lo que decíamos por lo que le estaba contando quería hacerles escuchar dos o tres cosas últimas nada más con el con los videítos que traje ¿dónde está? acá acá a partir de los años 60 70 un movimiento social cultural desde el interior de Jamaica no desde de Kingston sino desde el interior de las plantaciones que dicen nosotros somos herederos de Haile Selassie somos herederos de esa tradición de Etíopes de Etiopía y también se sienten herederos de esa tradición cristiana y judía es rarísimo ¿no? porque no tiene nada que ver tampoco son herederos de sangre ni no hay ninguna vinculación histórica pero sí espiritual ¿no es cierto? y empiezan a decir en la tumba del rey Salomón crecía la hierba yanga la hierba yanga que empiezan a fumar estos estos músicos maravillosos que van a crear el reggae ¿no es cierto? ese que el reggae es mucho más que un género musical la hierba yanga o yanja o ganja le dicen de distintas formas el tema del gris lux que es las rastas las rastas que imitan a la a la melena del león de judá eso es la simbología no es porque sí no es una moda no es no querer bañarse no es nada de eso digamos tiene un profundo sentido religioso espiritual y sobre todo el rastafari el rastafarismo digamos ras es rey y tafari es el pueblo el pueblo del león de judá digamos ese pueblo que además sueña con volver a jerusalén ellos hablan permanentemente de jerusalén y y ahí también se vincula con el tema de babilonia ¿no? y esto es lo que yo les decía de vincularlo también con el mapensiero de Verdi de de que de que el pueblo judío está preso en babilonia y sueña con volver a la patria querida ¿no? y lo mismo pasaba con los italianos en ese momento pero también pasa con ellos por eso ellos empiezan a nombrar a babilonia como este como 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 los lugares donde ellos están presos donde ellos están discriminados donde ellos no se sienten en su lugar entonces babilonia es nueva york babilonia es londres babilonia es parís babilonia puede ser cualquier y ellos sueñan con volver a jerusalén con volver a etiopía y con volver a jerusalén ¿eh? por eso y después además de Bob Marley y además del profundísimo sentido religioso y espiritual que tienen las ratas la hierba ganja digamos la marihuana concretamente que no es joda no es para divertirse sino todo tiene un sentido además eso se traslada fíjense que interesante porque surge en Jamaica pero después vuelve a África y un gran músico de Costa de Marfil que no tiene nada que ver con Etiopía porque está en la otra la otra punta es Alphablot ¿no? y Alphablot le quería hacer ver un vidrito de Alphablot que habla hay varios que ustedes pueden buscar hay una canción que se llama Jerusalén y esta concretamente se llama Masada Masada es fundamental para el pueblo judío porque Masada es una mesita que está justo frente al Mar Muerto ¿no? del otro lado está Jordania del otro lado del Mar Muerto está el Mar Muerto ahí y Masada se puede subir es donde fueron los últimos judíos que sobrevivieron a la destrucción del segundo templo el primer templo lo habían destruido los babilonios el segundo templo lo destruyen los romanos y los romanos los persiguen a los judíos hasta Masada en Masada los arrinconan y finalmente y bueno resisten un tiempo estos judíos y cuando ya los romanos empiezan a armar rampas y todo eso y van a subir a matarlos ellos se suicidan se suicidan todos menos dos o tres que van a contar la historia una historia calcada una historia también mezclada con leyenda por supuesto muy calcada muy igual a la de Hongamira a la de Hongamira es exacto es la misma historia bueno pero Masada es el símbolo del problema de psicología social que tiene el pueblo judío no digo que se ha inventado es real de tanta persecución y de sentir que permanentemente están en peligro de extinción en peligro de exterminio ¿no es cierto? entonces se habla del síndrome de Masada por eso Masada es tan importante y al fablón diciendo un negro africano de costa de Marfit cantando reggae y hablando de Masada ahí se lo pongo porque Sion es la colina donde estaba edificado el templo de Jerusalén entonces esto digamos es rarísimo es súper espiritual pero se mezcla las tradiciones más profundas africanas con el judaísmo con el sionismo no solamente con el judaísmo sino con el sionismo pero también en un sentido de hermandad con los musulmanes y con los cristianos y todo teniendo como eje Etiopía Etiopía y y el león de Judá que es este que es este Haile Selassie bueno para terminar lo último que quería mostrarles esto es justamente lo que decíamos de Babilón Babilón Babilonia es cualquier ciudad del primer mundo donde ellos están como sapos en otro pozo donde son discriminados donde son explotados donde son marginados donde son masacrados entonces por eso Alfa Blomio miren ese tipo como se llama Nación Rojo este disco de Bob Marley Babilón By Bass porque hizo toda una gira por Estados Unidos en colectivo entonces Babilón es Estados Unidos By Bass y hasta el mismo ha luchado tiene Casa Babilón y cuando dice esa esa canción que dice solo voy con mi pena solaba mi condena ¿no? ¿se acuerdan? correr es mi destino para burlar la ley perdido en el corazón de la grande Babilón ¿no? es Babilonia es eso es exactamente la historia del Bapensiero de Verde ¿no? entonces eso es tocarle Etiopía a un africano es tocarle el corazón es como a los rusos tocarle Kiev ¿no? por eso uno entiende la como reacción a Rusia cuando la OTAN se mete en un cráneo porque es como tocarle el corazón el Rus de Kiev ¿no? donde nace todo Etiopía es la esencia de África y es el digamos la mayor el mayor orgullo de África bueno quería contar estas historias un poco más anecdóticas tanto la de Guinea Ecuatorial con Argentina como esta de Etiopía que mezcla varias religiones y tradiciones espirituales ¿no? que es muy profundo ¿no? y también para para no pensar por ahí tan prejuiciosamente cuando vemos las ratas o cuando vemos la marihuana por supuesto que hay gente que lo hará sin saber pero los que lo hacen como religión es una cosa muy sé ¿no? y también el tema del rey de la marihuana Gracias.